Intenso fin de semana en la vigésimo tercera edición de la Feria del Jamón y del Cerdo Ibérico que cerraba sus puertas ayer con la resolución del concurso Su Peso en Jamón que ganó un vecino de Corte Concepción. El ganador de Su Peso en Jamón 2018 es un hombre de un pueblo vecino de Corte Concepción y pesa 79,1 kilos. Se llama Daniel González Sánchez. También este fin de semana pudimos ver la exhibición del Corte del Jamón por parte del profesional Miguel Prieto Mora que cientos de personas disfrutaron el pasado sábado. Vamos a dar una pequeña charla en torno a una hora aproximadamente sobre lo que es el ritual del Corte del Jamón a través de todos los tiempos. La evolución que ha tenido tanto el corte como técnica en sí como las herramientas y utensilios que se necesitan para un buen desarrollo del Corte del Jamón. Hablamos de cuchillos, hablamos de platos y hablamos de jamoneras o tablas como nosotros cariñosamente siempre decimos. Como digo, la ponencia durará en torno a una hora aproximadamente y bueno pues iremos conociendo un poquito las diferentes técnicas de corte como es iniciar el jamón, como es presentarlo en finas lonchas en platos, platos de presentación, platos artísticos o un plateado general. Hablaremos un poco también un poco lo que va a ser cuando le damos la vuelta y afrontamos la zona más estrecha que es Babilla y por último también afrontaremos el tercer corte y aprovechamiento y como no, el deshueso final, la descomposición del hueso en cuatro trozos para que nos lo podamos llevar y así poder hacer un cocedito, por ejemplo. Y a última hora de la noche, sobre las 10, comenzaba en San Pedro la degustación de productos de la matanza tradicional del cerdo ibérico. Este año la entidad encargada de esta actividad ha sido el coro aretiena. Los beneficios se destinarán a cubrir gastos comunes. Este año nos propuso el ayuntamiento quedarnos con el chiringuito este de los sábados por la noche, la prueba de la matanza. Y entonces dijimos que sí, la mala suerte es que la semana pasada estuvo lloviendo y no pudimos. Entonces esta semana ya lo estamos haciendo. La verdad es que todo el mundo está colaborando, toda la gente del coro está colaborando y tenemos aquí mucha marcha. El dinero que saquemos, bueno, lo poco o lo mucho porque no sabemos cuánto dinero vamos a sacar, pues lo vamos a destinar a fondos, a pagar cosas comunitarias del coro. Por ejemplo, los desplazamientos en autobús, cuando vayamos a cantar a donde sea o para luego, no sé, invertirlo en algo que sea realmente necesario para el coro. Y aquí tenemos, ya veis, lo que tenemos aquí montado. Ah, también, bueno, eso, también puede ser las tarimas, estamos buscando un sitio para nosotros poder ensayar, porque la verdad es que ya en el aula no cabemos, somos muchos y no cabemos. Y ya está, pues, y esta es la finalidad de haber montado nosotros este chiringuito y habernos hecho cargo de esto. Una degustación exitosa de los productos del cerdo ibérico que disfrutaron muchas personas. En la jornada del domingo, la feria abrió sus puertas a las 11 de la mañana. Dio comienzo a la una de la tarde la demostración del despiece tradicional del cerdo ibérico, una de las actividades que no pueden faltar en esta feria. El cerdo ha sido sacrificado respetando la legislación vigente de bienestar animal y con las condiciones higiénico-sanitarias para el sacrificio. Ya ha venido aquí, pues ya ha sacrificado, ahora lo van a bajar de la furgoneta y van a empezar a hacer el despiece. Pues esto es algo muy tradicional en nuestra zona, porque yo, nuestra familia, por ejemplo, pues mi abuelo era matarife, mi abuela mandinguera y antes se hacía por necesidad en nuestra zona, porque todo el mundo engordaba un cerdito y en los meses de frío, antes de las navidades o en los meses ya de frío, se ha hecho la matanza del cerdo ibérico y era muy importante para la despensa familiar. Era importante, pues los jamones y las paletas se salaban, había otra serie de carnes que se consumían en fresco y otras pues se dejaban para la elaboración de embutidos, que también tenemos el otro espacio que es la elaboración tradicional de embutidos. También han estado presentes en la feria Los Show Cooking, demostraciones culinarias sobre la elaboración de platos que tienen como producto protagonista el cerdo ibérico. Este año hemos disfrutado de las demostraciones de los restaurantes Montecruz y Esentia y del bar El Niño Perdió. A las seis de la tarde del domingo, la feria del jamón y del cerdo ibérico cerraba sus puertas con un balance positivo por parte del ayuntamiento y de los empresarios. Como viene siendo habitual, podemos catalogarla de un éxito, como las ediciones anteriores, se supera cada año. Este año hemos tenido la climatología que no ha favorecido, como por ejemplo el año pasado, pero aún así hemos podido comprobar que se trata de un evento ya muy consolidado, que independientemente del agua, del viento y del frío, esto es una cita obligada para mucha gente que viene de los lugares más diversos y que para la cena supone pues una gran inyección económica durante estos días. También, por supuesto, para las empresas participantes, pero para todo el sector del hospedaje, de la restauración, del comercio en Aracena y también, lógicamente, pues un gran escaparate de nuestro producto estrella, pero también de Aracena y de la sierra para la que supone pues una proyección y una publicidad importante como referente de destino turístico gastronómico, teniendo en cuenta el gran número de medios de comunicación que se hacen eco cada año de este evento y este año pues si cabe todavía más. Este fin de semana ha sido más positivo, el tiempo ha acompañado, aunque haya hecho frío, pero bueno, la gente se ha animado y ha venido este fin de semana. ¿Vosotros qué habéis traído a las ferias? Bueno, pues nosotros normalmente lo de siempre, traemos toda la variedad de miel, azahar, romero, eucalipto, y luego lo que es el polen, jalea real, jabones hechos con miel, caramelo. ¿Me sorprende la gente de que haya miel de aquí, de la sierra de Aracena, miel artesana? Pues la verdad que viene mucha gente buscando la miel de aquí de Aracena, sí. Como tenemos un parque natural, sacamos una miel ecológica y le gusta a la gente, pues la verdad que vienen año tras año buscando lo que es la miel. La verdad que la feria se ha dado bien, el primer fin de semana un poquito más flojo también por el tiempo y la lluvia, que nunca acompaña, y menos con la cerveza fría. Y luego sí hemos sorprendido tanto nosotros como los compañeros de cervecería serrana, que han empezado este año. A nosotros llevamos un par de años, pero había mucha gente que aún no nos conocía y nos hemos podido dar a conocer. Y la verdad que yo creo que hemos gustado mucho. ¿Cómo es este producto? Vamos a recordarlo, aunque ya lo hemos visto en algunas otras ferias, pero es un producto artesano, ecológico. Es un producto artesano, ecológico, en la medida de siempre intentar buscar todos los ingredientes lo más cerca posible y así intentar reducir en contaminación, que al final ecología también es mucho eso. Y bueno, siempre intentando sacar variedades nuevas, abarcar el máximo de clientes posible.